¡Hola Olita a todos de nuevo! Bueno, hoy vengo muy contenta porque por fin he vuelto a colaborar con Bibi Craft. Esta va a ser mi cuarta colaboración, pero ha sido una odisea. Desde que terminé la tercera colaboración, en enero creo que fue, me fue imposible contactar con ellos. Yo les escribí, les envié mis cosas, el enlace del vídeo y no contestaban, no contestaban, nada. Luego al final consigo que me contesten, me dicen que sí que quieren volver a colaborar conmigo, que elija los productos. Elijo los productos, nada, no me contestaron. Pasaron semanas y semanas y semanas y nada. Me volvieron a contestar, me dijeron que vale, que sí era lo que quería. Les dije que sí, nada, no me contestaron. Y al final, hace poco, pues hará un par de semanas, me contestaron y me dijeron que sí, que me lo habían enviado. Y de pronto me enviaron las cosas y me acaban de llegar súper rápido. Es que de verdad, hay muchas veces que a mí con Bibi Craft me cuesta muchísimo hablar. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero es con los que más me cuesta hablar. Pero bueno, al final se ha solucionado todo y bueno, pues ya tengo yo aquí mi cuarta colaboración. Ya sabéis en qué consiste, sabéis que sobre todo tiene de avalorios, de bisutería, pero también tiene algunas cositas que podemos utilizar para nuestras manualidades. Y tiene un montón de cosas, están muy bien de precio y si queréis colaborar con ellos es muy fácil. Tan solo tenéis que tener un canal de YouTube con un mínimo de 100 suscriptores, ¿vale? Te pones en contacto con ellos, ya ellos te envían los productos y tú a cambio tienes que hacer un vídeo, un unboxing enseñando lo que te han enviado y dos tutoriales, uno por semana. Les tienes que enviar luego a ellos los enlaces de los vídeos, pero es súper fácil. Así que si no os habéis atrevido todavía, hacerlo porque os va a encantar. Y dicho todo esto, ya sabéis que os dejo todo en el canal, o sea, en la cajita de información para que lo tengáis los enlaces a los productos y a su página. Y dicho ya todo, ya no me sigo yo aquí hablando y vamos a ver lo que me he pedido para esta cuarta colaboración. Esto es lo primero que me pedí. He de decir que yo tenía algunas cosas ya en la cesta metidas y como no me contestaban, pues yo iba poniendo, iba quitando y ya la última vez que me contestaron, como de pronto me enviaron lo que tenía en la cesta, pues claro, esto no me había dado tiempo a cambiarlo. Esto es un cordón encerado, creo que era, que bueno, tenía idea de hacer una cosa, pero luego, como me ha dado tiempo a todo, pues lo cambié y se me quedó en la cesta el cordón. Entonces, claro, al enviármelo de pronto y no saber ni lo que tenía en la cesta, pues ahora me he quedado con el cordón y no sé lo que voy a hacer con él. Como veis, es de color como marroncito, viene muchísima cantidad. Y bueno, pues a ver qué se me ocurrió hacer con el cordoncillo, porque es que de verdad me ha pillado de sorpresa. Luego me he pedido unos stencils, ¿vale? Unos stencils, este paquetito, lo bueno de BB Craft es lo bien que envuelven las cositas, mirad. Vienen un montón de stencils y son grandecitos, yo pensé que eran más pequeños, mirad. Vienen un montón, mirad, está este, a ver si tengo, es que no tengo por aquí un papelito para poder enseñaroslo. A ver, por ejemplo esto, mirad, este es así, este es así, son diferentes motivos, parece todos floreados. Este, este es así como de mandala, este, este, otro redondito. Son todos así de mandalas, como veis. Pero están bien, pero para hacer cositas con la pasta de textura o con pintura o con, pues yo creo que puede estar bien. Y a ver qué se me ocurre también hacer con esto. Bueno, luego lo guardo. Los stencils. Después me pedí la polipiel o la ecopiel, no sé cómo se llama. Y bueno, no tengo así nada de esto, tengo una ecopiel yo de esta, la piel esta del Teddy. Pero es muy, muy gorda y esta es súper finita, mirad. Es muy, 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 muy finita. Entra poquita cantidad, pero bueno, entran muchos colores. El blanco, rosa, morado. Como un azul turquesa, rosa, rojo, como un color vino. Es muy bonito este color. Amarillo mostaza. Un marroncito. Azul océano. Marrón, marrón oscuro. Y negro. Pues la verdad que están, también, son muy finitos. Y bueno, pues mira, pues para un lomo o para algo, o una libreta, porque esto, un álbum, como no sea un álbum chiquitín, con esto no da. Vamos a ver lo que hago con esto, porque claro, yo ya os digo, tenía cosas metidas en la cesta y como no me contestaban, pues lo tenía como puesto ahí. Y digo, bueno, ya lo miraré y cuando me contesten lo reviso. Pero claro, como de pronto me contestaron, que ya me lo habían enviado, pues tengo un popurrí de cosas un poco sin sentido, ¿vale? Y lo último, que esto sí que lo tenía, porque tenía muchas ganas de tenerlo, esto sí que lo quería, es mirar. Mirad lo que me pedí. La máquina de coser. Esta es la primera vez que intenté contactar con ellos, me dijeron que no me podían enviar la máquina, porque los gastos de envío eran muy caros y que cambiaron. Entonces, bueno, pues cambié y tal, y luego como no me respondían, pues nada. Pero luego yo la volví a meter en la cesta y ahora que me lo han enviado de pronto, pues me la han enviado. Y la verdad que estaba con ganas de tenerla. Los que me seguís, y sabéis lo que os digo muchas veces, soy negada con la costura, no se me da bien. Pero como veo las preciosidades que hacéis con la costura, de los tags, de cosido, de no sé qué, del detalle, me gusta mucho cómo queda. Pues dije, bueno, pues mira, esta puede ser una opción. Ya sé que con esto no voy a poder coser un cartón contra colado, está claro. Pero digo, bueno, para coser cartulina, plástico, pues no sé, me gustó. Y quise pedirla. Y bueno, pues mira, vamos a verla porque no lo he abierto, me acaba de llegar. Y vamos a ver cómo es. A ver. Mira. Entran aquí unos carretes con hilo rosa y azul. Esto será para poner un hilo más grande, un enhebrador. Y esto será la aguja, digo yo. Es que yo soy negada para esto. Miedo me da de lo que voy a hacer. O si la voy a usar, porque seguro que en tutorial va a quedar un desastre, ya os lo advierto. Estas son las instrucciones, que bueno, pues vienen en inglés, así que tendré que mirar algún vídeo en internet que me explique cómo utilizarla. Y mira. Esta es la maquinita. Tiene también aquí un carrete blanco. Y bueno. Pues esto no sepa qué es. Supongo que esto será para que funcione. Funciona a pilas. Y bueno. Yo lo que tengo, pues eso, me gustaría, pues a lo mejor hacer un tag y le coses por el ladito y tal. Vamos a ver esto cómo va, porque claro, esto no tiene sujeción. Tú tienes que ir cogiéndola, pasando la cartulina o lo que tú quieras coser. Pero bueno, tenía ganas, al principio no me la mandaban, luego me la han enviado de sorpresa. Así que bueno, pues ahora me toca trastear un poquito con ella y ver a ver qué es lo que hago y enseñaros a vosotros qué es lo que voy a hacer. Pero no os esperéis mucho, eh, porque ya os digo que seguramente terminaré enfadada con ella. Pero bueno, estas son las cositas que me he pedido. A ver lo que hacemos. Ya os iré subiendo los tutoriales. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en un tutorial. Adiós.